Me voy pa'l pueblo. Hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma al día. Tanto como yo estaba y nunca puedo irme al Brasil. No sé qué le pasa a esta vacía, que no le gusta el batequi y el rumbo. Por arriba no la voy a llevar. Yo no voy a llenar tomar, me voy pa'l pueblo a tomar un caldón. Y cuando más me ha llegado el caldón, me voy pa'l pueblo. Hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma al día. Hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma al día. Hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma al día. Hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma al día.